Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreira, es ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en negro. Joder, hace tiempo que no me ponía a hacer vídeos en negro. Y tengo ganas, la verdad. Es algo que me gusta, es algo que me apetece hacer. Y bueno, no me he atrevido a hacer un nuevo vídeo en negro en este canal, porque en el último que hice ya dejé caer la idea de que me apetecía hacer este contenido más que gameplays. Y en ese vídeo recibí comentarios de dos vertientes diferentes. Una vertiente es la de los suscriptores que ven estos vídeos que les gustan y que lo apoyan. Pero luego recibí una ristra de comentarios de gente que no le gustan, que está en este canal para ver los gameplays de siempre. Entonces, bueno, pues llevo un tiempo con la idea en la cabeza de llevar los vídeos en negro a otro canal de YouTube. Un canal nuevo que empiece de cero, que solo tenga esa filosofía de vídeos en negro, donde lo que importa es el audio, ¿vale? Y donde hablemos no solo de juegos, ya que es un canal nuevo de vídeos en negro, sería de juegos, hablaríamos de películas, de series, de libros, etc, etc. Puede molar. Y ahí sabría exactamente, el que se meta en ese canal ya sabe lo que va a encontrar. Y sería con un nuevo nombre. Un nombre que no sería ni Rubén Ferreras ni Miami Gamer. O sea, Miami Gamer es otro canal que está ahí y no se va a mover, no lo voy a... Está inactivo. Rubén Ferreras seguiría activo, subiendo aquí la serie de Skyrim y otros gameplays. Y tendríamos el nuevo canal con el nuevo nombre de vídeos en negro. No sé cuándo lo haré. Espero que pronto, la verdad. Y bueno, pues el nombre es curioso y lo veréis, ya os digo, cuando esté hecho el canal. Pero tengo la idea esa, de separar las vertientes, ¿vale? Porque sí que es cierto que los vídeos en negro tienen su público aquí. Y pueden dar para un canal nuevo entero. Entonces se me ha ocurrido eso, ¿vale? Ya siento también no estar subiendo demasiado últimamente porque... Bueno, no he tenido las mejores semanas de mi historia. Estoy pasando por unos momentos con problemas personales que todavía estoy ahí luchando con ello. Y eso se ha notado en los gameplays que he subido. Y bueno, pues la verdad es que... Ahora lo que más me puede ayudar a superar ese bache es... Joder, es hablar con vosotros. Hablar de lo que nos gusta, ¿vale? De esas cosas culturales. Porque al final es cultura. Los juegos son cultura, los juegos, los libros, las películas. Y me gustaría desahogarme así, ¿sabes? Evadirme un poquito de toda la mierda que tengo fuera de aquí. Y empezar de cero con una nueva idea de vídeos en negro, claro que sí. Esa es la cosa. Así que bueno, ya me comentáis qué os parece. No es definitiva la idea, pero... Casi definitiva sí que es. Pero bueno, os lo cuento aquí para que lo sepáis. No os preocupéis que cuando esté todo hecho, si hago el canal luego, os diré por supuesto cuál es. Haré un vídeo avisando aquí que vayáis al otro canal. Y aquí seguirá habiendo Skyrim y más gameplays, como siempre. Eso no pasa nada. No aseguro que vaya a ser diariamente. Pero actividad va a haber. ¿Vale? Y nada. Cuidaos mucho, como siempre. Un abrazo y hasta la próxima.